Bueno, 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 compañeros, me acabo de cortar el pelo, me lo he cortado yo solo, espero que haya quedado bien, la verdad, no me he comprobado ni por detrás ni nada, o sea que puedo tener un destrozo importante. Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque, chicos, ayer luchamos contra Oedi, ayer murió nuestro querido Ghost, nuestro precioso pajarito, me cago en San Pito Pato y todo por culpa mía, porque no dinamaxice a Ghost, dinamaxizar a Goga no tenía sentido porque Goga no lo tocaba, es que totalmente, no lo podía tocar. En cambio, Ghost, pues, murió en terribles sufrimientos, podéis ir a verlo, lo tenéis por aquí, capitulazo, la verdad, capitulazo. Y nada, hoy vamos a ver si capturamos un nuevo Poké, sinceramente, porque no me convence nadie de los que hay aquí, vamos a meter a Ghost en esa cajita de F, que, oh my man, están muriendo muchos ya, eh, están muriendo demasiados, pero bueno, tenemos que adaptarnos. No sé si meter a alguno de estos, tío, Steve, me mola, eh, Steve me mola, eh, estos no tanto, pero Steve, al fin y al cabo, es un Abra, posibilidad de Akazam, débil, sí, débil como el papel, sí, pero pega de locos, chicos, pega de locos. Y metemos a Aprendiz, supongo que sí, ¿no? Aprendiz, como hemos perdido un tipo Hada, pues bueno, tenemos otro, y ya no sé qué más hacer, sinceramente, Goga no me convence en nada de momento, es verdad que con la intimidación puede dar cositas, pero una Abra, chicos, una Abra. Bueno, hoy, vamos a dejarlo así, hoy hay combate contra, contra el rival, contra Leon, no contra Javis, contra Leon, así que chicos, 3, 2, 1, rezad por mí, chavales, vámonos, vámonos, hay que ir a donde, donde la explosión, ¿sabéis lo que os digo? No, creo, creo recordar que aquí había un combate, llámame loco, ué, ué, gracias, juego, había juegos, partidas, digamos, loques, donde un revivir máximo equivalía a revivir un Pokémon de verdad, pero en este, como no sé ni cuántos hay, ni por qué, para eso paso, paso, mira que feo, tío, madre mía, ese mural, madre mía, ese mural, acaba con todo, destruyelo por completo, este mural no puede, no puede ser más feo, no puede, destruyelo, reviéntalo, coperaja, reviéntalo. Vamos a destruir este mural, y después pondremos un enorme cartel de los remakes, que obsesión tiene con los remakes, niño de, de, de diamante y perla, que no van a salir, que no van a sal, vaya, madre mía. Coperaja, seguro que con esto engañaremos a Follagord y además, Masuda se sentirá agradecido por ayudarle a distribuir el rumor de los, que pesado, que sí, que va a estar súper contento y te va a comer los, nada, nada te va a comer. Vale, eh, a ver chicos, creo que hay combate, así que, bueno, la pareja de ensueño, no se puede pedir nada mejor, la verdad, Goga, venga, vamos así, vamos así, ya está, sin más, no, no me lo voy a pensar, let's go, vamos allá. Mira, Leon, te voy a vencer, otra vez tú, sí, soy yo, qué pasa, déjame que lo adivine, tú no te crees nada de esto, no, no, no me lo creo, me da igual. ¿Crees que vas a contrarrestar mi rumor? Pues no lo voy a permitir, no pienso dejar que nadie se interponga en mi camino. Bueno, chicos, combate contra Leon, let's go. A ver qué tienes, seis Pokés, ¿no? Supongo, sí, seis Pokés, buff. Un Fezant y Mus... no me lo creo. ¡Tiene a Ghost! ¡Tiene a Ghost! ¡Qué canteo! Le da una leche al micro, espero que no se haya oído mucho. Un Fezant, vale. Vale, vamos a por Un Fezant, eh, a muerte, pero a destajo. El Musdale me da pocos problemas aquí ahora mismo. Este... ¿Y al herido? ¡Fakeout, fakeout, fakeout! ¡Perfecto, fakeout! ¡Perfecto, fakeout! ¡No me acordaba ya! Ahí está ese fakeout, plasca, plas. Un Fezant no puede atacar. Esto me ha servido para hacerme una idea de vuestra verdadera capacidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? Disparo certero. Musdale no me preocupa, sinceramente, porque lo puedo reventar de un disparo certero y un Fezant casi tan bien. Madre mía, madre mía. Cuerpo pesado, ok. Me va a quitar entre cero y un medio. ¡Golpe crítico en el turno 1, por favor! Por favor, déjame respirar, ¿vale? Tenemos protec, eh. Tenemos protec. ¿Tengo protec aquí? No. Voy a cambiar. Arraciano. Me la juego aquí, eh. Vamos a jugar porque, eh... Como venga con algo de tipo Ada, nos podemos reír poco, ¿vale? Porque somos tipo siniestro, pero soy tipo hielo y tengo prioridad. Disparo certero, dime que te cargas al Musdale. Si no te cargas al Musdale, yo ya me rayo. ¡Me rayo! ¡Vamos! Musdale pa' tu casa. ¡Golpe! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa en este combate con los críticos? Mi no entender, mi no entender. Ahora es cuando viene con un Karantoña que me deja cojo. No, no, no. Vale, menos mal que Raziano es Dios, eh. Menos mal que Raziano es Dios. ¡Mawile! No me jodas, tío. ¿Un A0, en serio? Vale, esto es Sombra Bill y quito a Raziano. Raziano. ¡Muy buen papel, Raziano! ¡Grande! Podemos intimidar con Goga, eh. Vamos con intimidación. Piensa que ahora ya no me va a hacer nada de tipo Ada porque me lo voy a cargar primero con Sombra Bill. Así que Naisu. Entra Goga, intimida. Aunque puede venir algo de tipo Ada de Mawile. Soy retrasado. Soy retramongo, tío. Es que, es que un poco más y me dan el título de retrasado. Ahí está, Sombra Bill. Muere un Fezan, pero me puede dar... De verdad, de verdad. Por favor, Echo. ¡Piensa un poco! Vale. Uf, uf, uf. Cuidado. Se me ha olvidado deciros. En nivel 43 está el próximo líder de gimnasio, chicos. Así que estamos a nada. Triturar. Vale, bien, bien, bien. Triturar es bien, triturar es bien, triturar es bien. O no es bien. O no es bien. ¡Golpe crítico! ¡Por favor! ¡Ya vale! Sceptile. La mama que me trajo, que me parió, que me quiso. Voy a ir con Moya porque Moya es Dios y tiene... Voy a proteger aquí. Estoy flipendo, eh. Estoy flipendo a unos niveles muy locos, eh. Vale, con suerte me hace algo de tipo planta y me sube el ataque. Goga protege. Estupendísimo. ¡Uf, qué combate, tío! ¡Qué combate! ¡Giga Dream! ¡Vamos! ¡Te lo cobes! Esa subida de ataque muy fresquísima. Y defensa... No, 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 no. La turrita no, eh. No, 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 no. No me fastidies, eh. No, no quiero esto, eh. Voy a ir con Carantoña a Sceptile. Al Mawile me lo voy a tener que cargar con alguno que sea atacante especial. ¿Pero quién? Voy a ir con Aprendiz, a ver si lo puedo dormir, ¿vale? Vamos a ir con Aprendiz. Sé que tiene acero y me cago en San Pitopato por el acero. Pero yo qué sé, tío. Si me hace acero ya ahí, es que entonces es Dios en la tierra, ¿vale? Doble equipo. Cuidadito, chicos, que nos van a reventar. Cuidadito. Carantoña. ¡Vamos! ¡No lo falla! ¡Mátalo! No lo mata, tío. No lo mata. Dropea su ataque, que eso siempre viene bien, pero tiene gigadrenado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿qué predicciones son estas, tío? Estoy flipando. No, 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 no. Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Voy a intimidarlo otra vez, que no tiene ningún puto sentido esto. Pero ningún sentido. En vez de ir con Ada a un Pokémon que era por cuatro al Ada, va con acero. ¿Me lo explicáis? Va a haber que curar, ¿eh? Va a haber que curar y creo que Moya va a ser nuestro dios en la tierra ahora mismo. Gigadrenado. ¿Vale? Es bien. Joder, joder que sí es bien. La madre que te trajo, tío. La madre que te trajo que me está reventando, tío. Que me está reventando. Mátalo, Moya. ¡Moya, mátalo! ¡Mátalo! ¡Tienes que reventarlo! ¡Ahí está! Sceptile pa' tu casa. Sceptile pa' tu casa. A ver qué viene ahora. Claro, es que me veo cualquier cosa. Moya sube al 43. Un nivel más y no puedo entrar contra el gimnasio. Triturar de Goga. Triturar de Goga. Pues sí, claro. Mejor que Vendetta. Fuera. Dios mío. Como haya hecho. ¿Algo de tipo Hada? ¡Te juro! Que me pegue un tiro. El aprendiz quiere aprender gigadrenado. ¿Qué pasa hoy con gigadrenado, tío? Sí, quitamos Megagotar, claro. Dios, qué combate, loco. Vale, a ver, Mawel, ¿qué vas a hacer? Dulce aroma. Vale, bien. Gracias. Gracias. No tiene nada de tipo Hada, ¿eh? Yo creo. Eso es bueno. Eso es fresco. Eso es maravilloso. Eso me excita un poco, incluso. Arque... Un Arkeops, tío. Volador. Vale, voy a ir a por él, sinceramente. Aquacola. ¿Tengo Protek? Sí. Es tu momento, es Vodafone. Vale, protegemos. Si le bajamos la mitad de la vida, por lo menos la habilidad se la nerfeamos. Viento afín. Es de coña, ¿eh? Cabeza de hierro. Bien protegido. Muy bien protegido. Y Aquacola para ese Arkeops. Arkeops que explota. Bien. Bien la Protek. Coño. Coño. Empieza el VGC de verdad, joder. Dios mío, Moya. Dios mío, Moya. Y Pablo está también al 43. Va a haber que guardarlos en la recámara, ¿eh? Incineror. Intimidate, supongo, ¿no? Claro, porque esto... Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser Intimidate? Claro que sí. Ostras. Es que encima no puedo usar a otro que no sea Moya. Vale, voy a quitarme ese Incineror. Y luego ya veremos cómo lidiamos con Mawai, ¿vale? Voy a hacer Demolición. Yo espero que no me mate el Incineror, sinceramente. Colmillo Igneo. La mama que me parió. Goga, creo que vas a morir, hermano. Cabeza de hierro. Goga. Goga. ¡Uh! Goga. Retrocede. Estoy flipando. Bueno, ahora protegemos. Aquacola. Y Protec. Vale, creo que está bien, ¿eh? Creo que estamos muy bien. Es verdad que le hemos Intimidado dos veces a ese Mawai. Eso nos viene de... Vamos. Fresquísimo. Con Toneo de Incineror. Moya. Si te... Si te... Si te... Si te... Confundes. Te mando para el PC y no vuelves a salir en 10 años. Cabeza de hierro. ¿Cómo ha predicho? ¿Cómo ha predicho el Protec, eh? Qué puta locura, eh. ¡Aquacola! ¡Vamos! ¡Vamos a Incineror para tu casa, crack! Dios mío, lo que hemos sudado en este combate. Yo pensando, nada. Vamos bien de nivel. Arroba mis huevos. Arroba mis huevos. Moya va a subir de nivel, chicos. Moya va a subir de nivel. Me sabe mal. Bueno, Moya cancelado para el siguiente gimnasio. Os lo confirmo ya. Miami te lo confirmó. Como siga con... Con Defensa Ferre vamos a tener un problema. Acuacola. Supongo que Demolición aquí. Cabeza de hierro. Vale. Lo aguantamos con el Nepe, eh. Lo aguantamos con el Nepe. Esto ya está hecho, pero madre mía. Hasta que lo matemos, chicos. Vamos a tener un problema. No te confundas. Moya. Moya. ¡Grande Moya! ¡Es un dios! ¡Es nuestro dios crítico! He aquí el dios de los Pokémon. He aquí el dios de la serie. Sube al 44. Me da igual. Me da igual, tío. Me da igual. Es que me da igual. Es que acaba de salvarnos de una manera... Bueno, ahora mismo ese crítico no era tampoco una locura. Pero, ¡Dios! ¡Qué puto grande, tío! ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! No me lo explico. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganarte? El presidente me eligió para ayudarle en sus intereses. Formo parte de la élite que ha de construir el futuro de Galar. Bueno, tampoco te vengas arriba porque eres bueno. Tienes un buen equipo. Pero ya, ¿sabes? O sea, relájate. No puedo creer lo que veo. Cuando solicitaste tomar prestado el coperaja del señor Masuda, jamás imaginé que lo usarías para esto. ¡Has destrozado una reliquia histórica! ¿Y qué es más importante? ¿Unas viejas rocas pintarrajeadas o el futuro de la saga Pokémon? Eso es lo que nos jugamos. Y aquí no hay lugar para sentimentalismos. Usted mejor que nadie sabe la fa... Madre mía, se pone todo... Se pone todo gallito, ¿eh? Esto... León. ¿Qué pasa? Está claro que me has malinterpretado. Sí, eso. Me has malinterpretado. ¿Qué es eso del futuro de la saga Pokémon? Soy yo el encargado de cuidar a los fans y no descansaré hasta que tengan un gran juego. ¿Cómo? Vi que tenías talento. De hecho, me recordabas a mí cuando tenía tu edad. Por eso decidí brindarte una oportunidad y encargarte de la misión de... De... De dar más publicidad a la marca. Vale, vale. Se lo está inventando sobre la marcha, ¿eh? Pero nada de rumores falsos. Y ahora has destrozado un mural histórico. Semejante tropelía. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Ok. ¡Uf! Se me ha jodido. He desconectado el micro sin darme cuenta. Semejante tropelía. Deja bien... ¿Qué expresión es esa, tío? Yo estoy flipando. Estoy flipando. Vale, vámonos, tío. Ya está, es suficiente. He tenido bastante historia por hoy. Ayer tuvimos también bastante el otro día. No quiero más. Mierda, se me olvidaba. Todavía queda esto, tío. Todavía queda esto. ¡Oh, mamá! Esto es que no vale para nada encima, ¿eh? O sea, esta parte de la historia que es... Está guay, vale. Se cae un mural y se cae el mural y aparecen las estatuas de Zacian y Zamacenta poderosos. Recordando a los youtubers de la cachimba. Los del pueblo. La espada y el escudo. Y los reyes, tío. Increíble. La verdad que esta escena es muy kawaii, hay que decirlo. Y Pical es muy kawaii en este caso. Pero... Pero que me da igual, ¿sabes? O sea, que es que la historia de estos juegos es irrisoria. Es ridícula. Vamos a pensar un poquito, ¿vale? Moya está canceladísimo. Lo podemos usar ahora, pero... No sé si quiero. No sé si quiero. Voy a guardar a Pablo. Porque no me fío de las capturas, sinceramente. De los combates de entrenadores y tal. Y voy a guardar a Goga. Al fin y al cabo, Razziano y Eric pueden seguir subiendo de nivel, ¿vale? Vamos a meter a Abra. Así lo leveleamos un poquito. Y supongo que a Crown... Vamos a meter a Luismi. Luismi me convence también. Lo demás de momento lo dejaremos. Sé que tengo que hacer la forma galar de Sebastián. Lo sé. Relajémonos, ¿vale? Lo haré. No os preocupéis. Vamos a capturar. ¡Bosque Lumirinto! ¡Dios, mira! ¡Son Toxtricity! Ostras, pues sería que un Toxtricity sería muy fresco. Sería muy fresco, ¿eh? Un Toxtricity loco. ¡Buah! ¡Buah! Me fliparía. Ok. Ok, 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 ok. Voy a abrir con el aprendiz. Porque es el que tiene Somnífero. Ya sabéis que para capturar es la clave. Y no voy a capturar... Creo que aquí solo puedes capturar en plan... Lo que es ahora. Ahí está. Chicos, primer Pokémon del Bosque. ¡Mumirinto! ¡Forma galar de Weavile! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me congratula! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Forma galar de Weavile! ¡Forma galar de Weavile! ¡Somnífero! No sé qué tipo es. Hielo. ¡No! ¡Aprendí! ¡Comienza! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Confirmamos que estamos jodidos? ¿Confirmamos que estamos jodidos? Me cago en San Pito Pato. ¿Qué es tipo hielo? Voy con... ¡Joder! Con molla. ¡Si es que es el único que me vale! Bueno, podemos ir con este. Con un poco de suerte lo congelamos. ¡Vamos con Razziano! ¡Venga! ¡Por no spamear a molla! Es que de verdad que me sabe mal ya, molla. Eres demasiado bueno, cabrón. Vale, Razziano. Razziano, cuento contigo, ¿eh? A ver. Ahora es cuando tiene algo de tipo lucha y explotamos también. Voy a atacar con liofilización. Es tipo hielo. Debería aguantarlo. ¡Chispa! ¡Tipo eléctrico! ¡Es tipo eléctrico! ¡Me gusta! ¡Me gusta bastante! Ahí está la liofilización. ¡Vamos! ¡Oh, mamá! Vale, bien, 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 bien. Otro. Puño hielo. Bien, lo aguantamos. Lo aguantamos con el nepe. Con el nepe, con el nepe, con el nepe. Con el nepe. Liofilización. Menos mal que no tiene nada de tipo lucha, tío. Es que tiene patada abajo o algo así. Y me re... ¡Eh! ¡Golpe crítico! Hoy es el día de los críticos, sinceramente. Vale. Ultrabola. Tenemos una. Rezamos. ¡Dios Arceus! ¡Quiero este Weavile! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tiene afilagarras! ¡La madre que lo trajo! Vale, 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 vale. Hay que capturarlo, tío. Hay que capturarlo. Pero cuidado, ¿eh? Es que no tengo... Tengo Pokéballs. ¿No tengo Supers? Sí tengo Supers. 18, vale. 18 Supers. Eh, Weavile. Hermano. Princeso. Uno. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Chispa. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Oh! Me mata de otro, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¡Buf! 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 ¡No puedo sacar a nadie, tío! ¡No puedo sacar a nadie, tío! Voy a curar al Rayciano. Todo sea por una Pokéball más para este Weavile, chicos. ¿Qué le puedo dar? Polvo de energía de estos. Venga, un polvo de energía. Disfrútalo. Disfruta el polvo de energía. Madre mía. ¿Cuánto me quita él exactamente? ¿Cuánto me quita? Chispa. De 93 a 51. Vale, no me mata de otro. Salvo que sea crítico, no me mata de otro. Va, super bola. Vamos, Weavile. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Uno. No voy a capturarlo, tío. A fila garras, la madre que me parió. La madre que me parió, tío. Va a haber que escapar, eh. Me sabe mal, tío. Me sabe mal, tío. Pero es que el eléctrico me destroza a Moya. El hielo a Eric. ¡Buah! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Me la juego, tío. Me la juego. Le intentamos una Super Bowl ya de locos. De locos. Y si me mata a Razziano... No, no, no puedo dejar que me mate a Razziano. No puedo dejar que me mate a Razziano. Podemos tirar una defensa X. Tengo defensa X. Tengo defensa X. Tengo dos defensas X. Hemos venido a jugar, chicos. Hemos venido a jugar. Nos subimos la defensa como campeones. Nos subimos la defensa como campeones. A fila garras otra vez. ¡No! Pues usamos otra. ¡Pues usamos otra! Me da igual. Me da igual. Quiero este Weavile. Quiero este Weavile. Quiero este Weavile. Usamos otra. La defensa sube mucho, pone, ¿no? Sube por dos. Oh, pues esto es bueno, ¿eh? Chispa. A ver cuánto me quita ahora. No me voy a quitar mucho. Vale, ojo, ¿eh? Vamos a curar. Sé que estoy gastando curas aquí, pero es que me interesa quedarme con este Poke, ¿eh? Me interesa mucho este Poke, chicos. Me interesa mucho este Poke. Ahí va el polvo de energía. Aguantamos muy bien ahora el Weavile, ¿eh? Puño hielo. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Puño hielo. Puño hielo con el nepe. Puño hielo con el nepe. Vale. Superbola. Tenemos unos cuantos intentos más, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! Lo estaba dando por perdido ya, ¿eh? Va. Uno. Por favor, dos. Dos. Por favor, tres. ¡Tres! ¡Sí! ¡Esa es! Ahora pienso que igual he malgastado las cosas, pero bueno, da igual. Así es la vida. ¡Vamos! Tenemos un Weavile. Claro que sí. Dios mío, qué guapo. Voy a los motes. Voy a los motes. Aquí estamos. Y el mote de este Weavile se lo va a llevar. ¡Rover! ¡Rover con un cero! ¡Rover, enhorabuena! R-O. Se lo pongo así, ¿eh? Yo se lo pongo como tienes tu nombre. ¡Rover! Es muy feo, pero bueno. Yo lo voy a poner. ¡Rover, enhorabuena! Si quieres que le cambie el nombre y le ponga una O en vez de una cero, me lo dejas en los comentarios, ¿vale, compañero? Añadirlo al equipo. Sí, 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 sí. Me congratula. ¿Por Steve? No, coño, por aprendiz. Pobrecito, aprendiz. Madre mía. Es que ya que hemos perdido aprendiz, pues que por lo menos nos quedemos a este, ¿vale? Por lo menos nos quedamos a este. Dios mío. Vamos a verlo, tío. Por favor, que haya salido bueno. A ver, tal y como he visto cómo pega. Es una locura, ¿eh? ¿Tipo hielo eléctrico? ¡Me mola! ¡Me mola mucho! Buen ataque. Con razón, pega tanto. ¡Hurto! Vale, roba el objeto. Ok. Puñadeo. Tenía puño trueno. Tenía puño trueno y no lo ha hecho, ¿eh? Puño trueno pega más que chispa. Menos mal, tú. Menos mal que... Cuando yo he calculado más o menos que no me mataba, si llega a hacerme puño trueno me mata, tío. ¡Fu, fu, fu, fu! Vale, me congratula. Puño trueno y puño hielo. ¡Qué grande, qué grande! Eh... Ok, ok. ¿Tiene algún objeto? No me he fijado. No, no tiene nada. ¡Uf! ¡Qué capturón! ¡Qué capturón! ¡Qué pedazo de captura! Vale. Me gustaría saber cuánto queda de zona. Porque esto es bastante grande, ¿verdad? Dos curas totales. Vale, ok. No recuerdo si se puede ir bien, rápido, fácil, sencillo. ¡Oh, una Pokéball ahí! Vamos a cogerla. ¡Pokéballcilla! Ven aquí. ¡Raíz grande! ¡Oh, esto es para absorber y cosas de estas! ¡Buah! Justo acaba de morir nuestro... Nuestro Pokémon que absorbía. ¡Qué lamentable! Ok, sí, sí. Hay combates, hay combates. Vale, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya molado este capítulo. Y me ha flipado. O sea, me ha parecido una pasada. Eh... Dejad un like por la captura. Dejad un like. Creo que se lo merece. Creo que está más que guapa, la verdad. Y mañana habrá gimnasio. Mañana gimnasio contra Avocados. Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Así que nada. Dejad un super like de compilidad y apretad ese botón como si lo vieron mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. ¡Uvejece lo que! ¡Chao! ¡Chao!